Hoy día es domingo, voy camino a pasar a buscar a Dogman y nos vamos al Cerro 26 Dogman, Dogman, Dogman ¿Dónde está mi socio? ¿Qué pasa Dogman? Motivación de acá en los rayos, la agua está creada por ahí El coque me contaba que claro, todo lo que entraba era reinvertido Ahora máquina, el spot que hicieron con pales allá, vamos a tener que ir a derecho ¡Marcelo! El maestro de la cerveza ¿Cómo estás? ¿Bienes tu bota? Oye, ¿cuál es el plan? Hay que empezar a planear algo porque no tenemos nada Disfrute, disfrute, disfrute Me gusta tu plan ¿Qué pasa Dogman? ¿Estás bien y tú? Motivado Un fanático Tiene 10 y un fanático de 15 Sigue obvio ¿Dónde sacas el atleto 6 frutas? El fotógrafo profesional tenemos acá ¡Tácate un perro! ¡Pero párate po patón! ¿Arraigan su integridad física? ¿Todo echado para atrás? No es... No es... Es de coñino ¡No es... No es... No es... No es... No es... jajajaja solo manejais como si fueran un juguete me ha intentado manejarlo y acá podes mirar para los lados me pongo abajo con un cojín por si acaso si, no es mala idea si no tienen el reemplazo ya, ahora tenemos un plan Matías nos va a manejar jajajaja ya que su auto se echa a perder hoy día en la mañana y tuvo que venir en moto se perdió las pistas Matías, puro ganar hoy día la logística ah no, ahí esta grabando vamos, vayan ustedes todos y despues voy yo y despues va Docman vamos permiso chiquillo hola buenas hola buenas que rico como esta la carre ahora esta muy bueno muy poco vuelo jajaja muy poco vuelo jajaja todo bien aquí jugo jajaja aquí yéndome a piso jajaja vamos a saltar este yo creo si vamos a verlo vamos a verlo bueno Matías vamos a seguir a Docman vamos a ver espérate voy a ver como esta el niño voy a ver como esta el niño voy a ver como esta el niño este salto es nuevo y estamos super planos deberiamos llevarlo para abajo lo deberiamos Matías Matías queres que te bajes y te revisen es lo mejor que puedes hacer ante la duda bajas mejor con esto bajas la camioneta descanso unos 20 minutos gracias por esperarme mejor que esto lo revisen abajo porque espalda se le fue el fin hasta atrás señor jajaja podríamos ponerle aquí una sirena o una baliza si hay que te revisen la espalda y nos vemos abajo bueno Matías nos vemos compadre este de acá cruza la calle no mas si cuantos metros son 2 y medio es el camino no mas si ojala que no caiga corto no no lo que pea ah el oh ¿Cómo están? ¡Buenos! ¡Está muy entretenido! Estoy en la mitad del sendero ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Buenos saltos! ¡Está entretenido! ¿Hiciste el inflable de abajo? No, no lo hice yo Pero lo salté El backflip La vuelta carnero para atrás La raja, hoy somos caleta ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Motivado! El chesty probablemente te va a quedar apuntando muy para abajo Tiene que ser como 45 grados Tienes que poner la cámara al revés ¿Te ayudo? Vale, por favor Entonces como por ahí Sí ¿Puedo sacar una patita? Sí, obvio Filete Démosle chiquillos Hemos parado mucho ¡Jajaja! 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 ¿Parto yo entonces? ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 se pasó qué hermosura lo que están haciendo acá como está compadre y han visto los drenajes o no esos peraltes chupados para arriba con el tiempo no más el mismo tiempo te decir a dónde se forman las pozas si vienes tú rica la bajada no querí bajar una Andai a capela Si se hubiese fracturado, yo hubiera sentiría mucho dolor Sí, no, vendría en la bajada Habría venido para acá Y el casco rico, ¿no? Uy, me encantó, güey Parece más liviano que el ese Sí, está más liviano ¿Cuánto cuesta ese casco? Este vale 20 Que saque lo mejor que pueda aprender de la experiencia A pesar de que no sea tan agradable Y seguir dándole Ánimo, vieja Buenas, cabros Filete Cacha Ay, que está bonito el cerro, todo verde Qué lindo, güey Esta podría estar catalogada como la pedalea más floja del mundo Hemos estado acá como por 6 horas Y esta es la segunda subida Tomárselo con calma Démosle Rolline Rolline es la que es la de más allá, ¿o no? Voy a tirarme adelante Y tengo que esperar en la quebra Clásico Rolline Ay, como está el agarre, se pasó Ahí está un jabón Oh, como se me resbala la güey Oh, que está entretenido Jabón, agarre, todo Buena, buena, buena Buena, buena Bacán Dale, dogman Es que voy suelta en una pata Vamos, y aquí Y aquí como lado Cuando vayáis a doblar Saca el poto para la pendiente Y cruza los hombros La bici avanza para allá Pero todo tu cuerpo está apuntando para allá Crúzate Eso, eso, eso Perfecto ¿Qué tal? Oh, buena, güey ¿Qué te pareció? Buena, güey Pensé que no iba a poder Poner la postura antes de hacer la curva Ayuda mucho ¿Querés que te grabe un rato? Ya Dale Ya Vamos Vamos, dogman Déjale, voy a salir decente en el video Rockgarden Vamos siguiendo a Germán En la pista Enlazamos con quebradita acá en la pista Cerro 26 Cerro 26 Sonó un pedal 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 y llantazo Buena máquina Casi me voy a piso Buenísimo Yo creo que para acá o no? Démosle Casi me voy a piso Bacan, estuve entretenido Podría hacer esa bajada todo el día Quiero felicitarte por lo que estáis haciendo acá Te pasaste compadre La weá rica weón Balfa con chiguer weón Que estilo Ya démosle Te sigo Wow Esteba para la fuerza Bacan Vamos a ir atrás con ataque de risa Está muy bueno Está la raja Y es larga Es larga weón Oh la raja bueno Da Vinci Specializer Elas Navi Ya cuando quieran Ya vamos Carlos Chiquillos Lo que pudimos hacer es empalmar con quebradita Yo sigo al Máquina Jajaja Eso Máquina Lo estoy tirando confiado Hagamos los dos Yo lo sigo encima Dale relajado como si fuese cualquier baja Voy sonando atrás tuyo Pero no te preocupes Vamos Me parece que hay que bombearlo pronto Yo siempre lo bombeo antes de salir Mientras más velocidad traigáis mejor Por último lo absorbí No 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 Eso fue el dron Y ahora vamos a seguir para abajo Una mezcla de foto Video GoPro Mavic ¡Uh! Casi me caigo ahí arriba, me manté como la chucha Me salió todo mal, son asaltos Apenas agarré el manubrio Esa cara dice algo Este momento es el que siempre se me olvida Despedirme un rato de la cámara porque ahora parece que vamos a compartir con los chiquillos Las pistas estuvieron buenísimas y yo les daría un like La actitud del coque por hacer esto realidad Digno de compartir Así que sigan en la red a Cerro 26 en Instagram Apoyando la causa, no cobran mucho y hacen un gran trabajo Y suscribanse al canal para seguir viendo videos de todo De todo Nos vemos en el cerro Marcelo Señor necesito probar su cerveza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!